En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde parlando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas la que mal es lo va a detenar. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus hombros de amor celestial. Que el tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma está. Tan seguro que nadie grita no podrá, mientras vean los siglos pasar. Paz, paz, cuando sepas la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus hombros de amor celestial. Y esta paz sin dejar el consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. Paz, paz, cuando sepas la que da nuestro Padre eterno. Paz, paz, cuando sepas la que da nuestro Padre eterno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!